Lo que te apasiona, te emociona, este es tu mundo que te hace reír, llorar, vibrar, es parte de tu vida, es parte de tu vida. Te hace reír, te divierte, te entretene, te hace llorar, te emociona, te apasiona, este es tu mundo, telemundo, un mundo de emociones, telemundo. Son emociones que te ilusionan, este es tu mundo, gracias por reír, llorar, vibrar, es parte de tu vida. Te hace reír, te divierte, te entretiene, te hace llorar, te emociona, te apasiona, te divierte, te entretiene, te entretiene, te alusiona, te emociona, bienvenido al nuevo telemundo. Te ilusiona, te emociona, bienvenido al nuevo telemundo.